Si mamá, si mamá, si mamá, si mamá, si mamá, si mamá, si mamá Eh mamá, eh mamá Suscríbete y pégate un like Vale, nala, muy bien, nala, muy bien Nala, cero, 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 vale, muy bien, nala, cero, cero, cero Hemos disfrutado mucho de tu canto Muy bonito el canto, sí, Nala, sí. ¡Hola, chicas! Soy Simba000, he venido de Portugal. No, yo no he venido de Portugal. Y Nala, no, no, no me invito. No comiences a invitarme, ¿ok? Bueno, pues está en Nala000 en persona. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora, Simba? Vamos a decir cosas de nuestra vida popular. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos? 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 A ver, a ver, Nala, Nala, soy Nala, soy Nala. ¡El mundo está aquí también! Simba000, simba000. ¿Y qué quieres decirme con eso, Nala? Pues nada, te cantemos un poquito. ¿Qué quieres, cantar un rato? ¡Sí! Vale, pues coge tu instrumento porque, chicos, Nala000 solo tiene un instrumento. ¿Vale? ¿Y nosotros qué vamos a coger, chicos? ¡Coge el que yo quiera! ¡La broma! ¡Coge el que quieras encima! ¿Ok? ¡Te parece muy bien! ¡Ja, ja! ¡Se verá que era exclusiva! Vale, pues cogeré este. ¿Te gusta? Y baila un poquito. Baila un poquito, ¿vale? Nala. Ok. ¡No voy a bailar! ¡Oh! ¡Mi botanza que me va a regalar! ¡Qué chicas andan! ¡La broma! ¡La chimenea! ¡Dejaré una chica llena! ¡De mi muñeca! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, viene Santa! ¡Con muchos regalos! ¡Yo quiero jugar! ¡Yo quiero bailar! ¡La movilidad me ganó! ¡Se va a dar la vida! ¡Llego a pecar! ¡Hey! ¡Hey! ¡Cobre! Es contigo ¡La vamos a cantar! ¡Y en esta aventura la vamos a lograr! Vale, muy bien. ¿Te parece que vayamos ya a cantar? Vale. Pues yo ¿qué vas a llevar mi instrumento simbago? Ya te lo he enseñado. Pues yo llevaré mi guitarra, como siempre. Turu, 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 turu. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me quedo? Muy bien, chicos. Pues vamos al escenario. Yo canto y tú bailas. ¿Ok? ¿Ok, Nala? Muy bien. A ver, hay que esperar a Nala mil años para que llegue a tiempo. ¿Ok? Nala, te esperes, te esperamos. Ya ha pasado un año. Creo que ya va al otro. Sí, ya han pasado tres años. Mira, ya han pasado cuatro. ¡Vale, Simba! Vale, vale. ¡Ya voy! Party Rock, Party Rock, Party Rock. ¡Oh! ¿Qué le ha pasado a tu Donut? Tu mascota Donut está aquí. ¿Qué le ha pasado? No sé, se habrá atascado, ¿vale? Bueno, venga. ¿Estás ya? ¿Vas a venir? Sí, estoy aquí. ¿No me ves? Sí, ahora te veo. ¿Vale, Nala? Ponte en condiciones para que la gente te vea. Muy bien, perfecto. Espera, primero te quería hacer un bonito selfie. ¿Vale? Party Rock, Party Rock. ¡Eso, canta! Party Rock, Party Rock. Party Rock, Party Rock, Party Rock. Una pregunta, Nala. Nala, cero, cero, cero. ¿Te pongo gafas o no? A ver. No sé. Vale, ponme lo que quieras. Esta es foto. ¿Y yo qué me voy a poner? A ver. ¿Quieres que me cambie de ropa, eh? No, no sé. No sé falta, ¿vale, Nala? Bueno, ponte tú también a forras. Eso es lo que iba a hacer, ¿vale, Nala? Aunque no sé si me quedan igual de bien. Bueno. Da igual. Ponte las porfas. Porfas, porfas. Claro que me las pongo, ¿vale? A ver. A ver a quién le me gusta. Party Rock. Mira, yo tengo cuatro subidores. Seguidores, perdón. Más. A ver. Bueno. Bueno. Pues vamos a... Ahora yo. Todos juntos alineados. Bailando en China. Reggaetón, tontón, tontón. Déjate llevar por la diversión. Bailando en China. Reggaetón, tontón, tontón. Déjate llevar por la diversión. ¡Campión! Hace tiempo atrás, todo era distinto. No pude escapar. Este laberinto. Ay, el hermano. Batalla que nadie va a ganar. Ver el secreto que anda el mundo perfecto. ¡Cambio! ¿Ahora qué cantamos, Sipa? Hoy es un día muy especial. Juntos vamos a celebrar el aniversario de P.K., de P.K.X. Donde, 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 donde está el cofre, cofre, el cofre escondido, pide. Me encontré y está divertido. Donde, donde, donde está el cofre, el cofre escondido. Me encontré y está divertido. Sube tu mano y muévete. Que comience la fiesta. Que quise la diversión. Paso a otro nivel. Ya quiero jugar y comer más. Sube tu mano y muévete. ¡Cambio! ¿De qué va a pasar a otro nivel? No tengas miedo, atrévete. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Somos la amabilidad P.K.X.D! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Somos la amabilidad P.K.X.D! ¡Vale! ¡Cambio! ¡Ajá! ¡Ranas plataneras! ¿Quién está conmigo? ¡Somos el fuego! ¡Oh, oh, oh! Prepárate. Que comience el fuego. Enciéndete. No dejes que nadie apague tu llama. Eso está que quema, quema. Ganaremos porque somos más. El cero está en la gravedad. Sin Dios podremos ganar. Porque somos fuego, fuego. Y no tenemos miedo, miedo. ¡Cambio! A mi manera. De espelucar. En una bici que me lleve a todos lados. Vamos jugando. ¡Descantelados! Porque es ese juego que me gusta a mí. En P.K.X.D me divierto tanto. Ya llegó la actualización. Esperando por ti. Esperando por ti. Porque es ese juego que me gusta a mí. En P.K.X.D me divierto tanto. Ya llegó la actualización. Esperando por ti. Esperando por ti. Lleva, llévame en tu bicicleta. Oye mi Sima, llévame en tu bicicleta. Ahora más nunca me sentire sola. En este nivel estoy tomando una soda. Lleva, llévame en tu bicicleta. Oye mi Nala, llévame en tu bicicleta. Como una ronda voy a saltar ahora. Sigo pasando la naturaleza. ¡Cambio! Posee, 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 posee. Y modela así en el Fashion Week. Posee, 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 posee. Muy bien chicos, ¿y ahora sabes cómo vamos a hacer Nala? ¿Qué vamos a hacer? Nala, camina un poquito, por favor Vale, vamos a la pecho, vamos a comprarme una mascota Eso es justo lo que iba a decir Nala Muy bien Nala, vas a adivinar el pensamiento Venga sepa, que me iba más tarde, ahora soy yo quien te tiene que decir eso Que yo ahora soy la que dice las cosas Nala, vamos Nala, vamos, vamos Nala, vamos Nala Espera, creo que tengo un problema con el servidor No me diga eso Nala, no me diga eso Ay, otra vez se me ha hecho el bug Ah, no es broma A mí sí que se me ha hecho un bug A mí se me ha hecho otra vez el bug de antes Jopé Ya basta de bug Bueno chicos, vamos a tener que cantar una bonita canción antes de ir No sé si vas a poder estar todo el rato de la canción Pero yo quiero hacer un poco de canción, ok Te va a gustar mucho Ok Nala Espérate Vale Nala Vale Como a ti te gustan tanto las canciones Sí, canción Pero esta canción la he hecho yo, eh ¡Sí! ¡Comienza en 3, 2, 1, ya! ¡Nala! ¡Puedes cantarla si quieres! ¡Sí! ¡Mírame, mírame, 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 mírame. Si estoy a tu lado, mira porque yo, mira porque yo estoy cansado, mírame, 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 mír Mírame, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa algo? Yo puedo ayudarte, ayudarte Soy tu amiga, soy tu amigo, compañero Amigos, somos amigos para siempre No hay nada que me sepa de ti Mírame, mírame, mírame Mírame, 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 estoy tan feliz Mírame, 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 estoy tan feliz ¡Venga! ¡Canta! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vayamos! ¡Cantemos! ¡Vamos! ¡Bailarte! ¡Vamos! ¡Bailemos! ¡Cantemos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!